El futuro y las cosas que pasarán mucho adelante. Yo me inventaría un coche que funcionaba con batido de fresa. Con jabón de platos. Sería súper, súper, súper rápido. Sería burbujas por detrás. Vi una casa que tenía como un molino pequeño y cuando iba así... Había electricidad. Había electricidad. Cuando se paró el viento, que se paró de repente, la cara se apagó entera. Una calculadora de mi padre funciona con el sol. El sol es muy poderoso. Sí. Y haría más ti, 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 ti. Están avanzando mucho las tecnologías. Con coches volando y con autobuses por el cielo y tocando las nubes. Bendita Inocencia. Bendita Inocencia. Bendita Inocencia. Bendita Inocencia. Bendita Inocencia. Bendita Inocencia. Gracias.